y pasamos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada la temperatura máxima alcanzando 23 grados centígrados un cielo parcialmente nublado en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en las temperaturas del termómetro oscilando de los 17 a los 18 grados centígrados hasta el momento no hay pronóstico de precipitación y la humedad en el ambiente de un 47 por ciento para el día de mañana miércoles también estaremos amaneciendo con ambiente fresco entre 17 a 18 grados centígrados ya por la tarde el termómetro asciende alcanzando 28 grados un cielo con escasa nubosidad hasta el momento no hay pronóstico de precipitación y en el transcurso de la noche nuevamente desciende la temperatura el termómetro oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados así mismo para el día jueves regresan las temperaturas altas 32 grados centígrados mínima de 23 para el día viernes también estaremos iniciando el fin de semana presta atención con temperatura calurosa por la tarde 33 a 34 grados centígrados pero ya por la noche empieza a haber el descenso marcado en las temperaturas entre los 20 a los 22 grados centígrados para el día sábado estar amaneciendo hasta con temperaturas 11 a 12 grados centígrados ya por la tarde el termómetro nuevamente se recupera 28 29 grados centígrados pero nuevamente baja en el transcurso de la noche marcando los 15 a 17 grados centígrados y para el día domingo también ambiente bastante fresco en el transcurso de la mañana y también por la noche entre los 10 a los 12 grados centígrados ya por la tarde alcanzando 21 grados centígrados para el día domingo un cielo despejado y en el transcurso de la noche desciende la temperatura el termómetro marcando 14 grados centígrados a las 22 horas las temperaturas y las condiciones para el territorio nacional en tijuana hay pronóstico de precipitación un cielo mayormente cerrado predominando la temperatura por la tarde de 16 mínima de 14 grados centígrados hay ambiente bastante fresco para todo el norte el noroeste de la república mexicana esto a consecuencia del sistema frontal número 12 de la temporada que esto mismo está trayendo rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora también lluvias intermitentes lluvial ligeras en algunas estados en algunas ocasiones se van a estar presentando lluvias de moderadas a intensas las temperaturas para chihuahua 23 con 11 grados mazatlán 29 con 21 también para guadalajara un cielo medio nublado la temperatura por la noche 15 a 16 grados centígrados por la tarde 27 también para el municipio de celaya estas mismas condiciones y temperaturas 27 con 16 grados para acapulco en reynosa un cielo parcialmente nublado la temperatura para esta tarde de 22 grados centígrados nuevamente desciende en el transcurso de la noche oscilando de los 17 a los 18 grados centígrados para el territorio tejano para el paso para macal en 22 grados mínima de 11 a 17 grados centígrados y le comento también que para el sur y para el sureste de la república mexicana estará predominando un cielo mayormente nublado las temperaturas por la tarde van a continuar cálidas 28 a 34 grados centígrados como temperatura máxima y la mínima que oscila de los 23 a los 27 grados centígrados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes y y